También esta semana, y eso sí de verdad que creó también opiniones encontradas, fue, ustedes saben que se ha ventilado bastante, para mí una ridiculez, yo lo digo públicamente, este pedido de renuncia del presidente. Y digo claramente, digo claramente, aunque yo no estoy de acuerdo con ese pedido de renuncia, porque para mí los procesos se ganan en las elecciones, pero también los peledeístas no se arde mucho, porque el líder, Juan Bosch, en dos ocasiones, y yo renuncia, que también fueron de manera ridícula, lo digo aquí también. No estoy de acuerdo. Fueron otros procesos. Fueron un texto totalmente distinto. ¿Habas hablado sobre eso? Sí. Ahora, esta semana, esta semana, oye, el que no quiere echar el pleito en una urna, a mi hermano, mire. Sí. Es mejor, oye, es muy fácil sentarse. Pero es distinto, es distinto, cuando en 1990 Balaguer te roba las elecciones, viene de que un apagón, al final cambia los resultados, y un gobierno es totalmente irregido. ¿Tú sabes lo que cuando Juan Bosch dijo, cuando Juan Bosch dijo, vamos para el palacio, a tomar el palacio, ustedes saben los personajes que lo dejaron solo. A Bosch le robaron las elecciones, y era tan ilegítimo Balaguer, cuando Bosch pidió su renuncia, que cuatro años después les roba las elecciones a Peña, y hasta los gringos tuvieron que meterse, a recortarles dos años al periodo. Es diferente, líder, hay una crisis política. Recuerda que saben el 90. Aquí no hay crisis política. Ay, no hay crisis política en este país. Aquí no hay crisis política. Estamos de maravilla. ¿Cuál es la crisis política? Bueno, ahora mismo, todos los partidos están siendo cuestionados. ¿Cuál es la crisis política en este país? Vamos a hacer una encuestica, después, cuando Hernando termine su comentario. Ay, mi madre. ¿Qué opina la gente? Ahora, Ernesto, esa vez del 90, ya que tú mencionaste eso. El pueblo dominicano que ni desee volver a vivir la crisis política que hemos tenido en este país. Ese grupo de personajes que dejó Juan Bosch, es Pedro. Lo dejaron solo, Juan Bosch. Demasiado. Rafael Burkett, que Vicente Bengoa, y si o cuándo. Ahora, hay grupos que quieren hacer... Ahora, hay grupos que quieren hacer... Hay grupos, hay grupos... Ese es tu líder bochista. ...que quieren inocular una crisis inexistente. Y hacerle pensar a la gente. Hay crisis política en este país. Orlando decía, bueno, aquí hay gente que no quiere echar el preto en las urnas, pero tampoco tenemos que hacernos los locos. Hay que reconocer que ciertamente echar el preto en las urnas en este país es difícil. Sí. Porque aquí hay unas condiciones que ciertamente le restan legitimidad a cualquier triunfo electoral. Ustedes se olvidaron de todo lo que pasó en las elecciones. Desde uno tener a un juez, a un juez de la Junta General Electoral, como es el caso de Roberto Rosario, que era totalmente parcial. No, no, no. Es mi opinión, es mi opinión, es mi opinión. Y la respetamos y no estamos de acuerdo con esa opinión. El tú tener unas condiciones de manejo de recursos que era apabullante y que era desigual, y eso lo certificaron todos los organismos nacionales e internacionales que observaron este proceso. O sea, eso también deja mucho que decir. O sea, Odebrecht financiándote una campaña electoral. Odebrecht dijo, hemos cambiado esto. Gastando 10 millones de pesos en publicidad. ¿Y qué dijo Temo? Ayer yo estaba viendo unas declaraciones sobre... Señores, tampoco un cacho no bajas a competir en esas condiciones. Ayer yo estaba viendo unas declaraciones... Con un tribunal superior electoral a tu orden. ...sobre un congreso de comunicación que se está desarrollando en Miami, me parece. Y dicen que... Dice uno de los expertos en comunicación que una de las preocupaciones que tiene en el siglo XXI, es que las noticias falsas tienen tanto impacto como las noticias verdaderas en las redes sociales. Bienvenido a la postverdad. Señores, no es cierto que... Juan Temisto Clementaz dijo que Odebrecht financió la campaña del presidente Danilo Medina. Tampoco es cierto que Roberto Rosario jugó un rol parcial a favor del Partido de la Liberación Dominicana. No, jamás. Eso no es verdad. Ni el tribunal superior electoral tampoco es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo estoy hablando en el caso de la Junta Central Electoral y estoy hablando en el caso de las declaraciones del ingeniero Montemegro. No me hablen de Julio. Vamos a juzgar las cosas. Vamos a juzgar las cosas en su contexto. Aquí no pasó nada en las elecciones. No. Que no habían planteado las encuestas. No fue una sorpresa lo que pasó aquí el 20 de mayo del año 2016. No fue una sorpresa para nadie. En lo absoluto fue una sorpresa para nadie. Fue hasta aburrido, señor. Fue un proceso aburrido. Claro, cuando tienen todos los recursos a tu disposición, qué aburrido. Bueno, pero Hipólito lo tuvo. Y perdió las elecciones. Todos los recursos a su disposición. Y lo derrotaron. Modificó la constitución. Compró el Congreso y perdió en el 2004. Fue derrotado por el Partido de la Liberación Dominicana. En un contexto mucho menos democrático que este. Admite, recibió de Ángel Rondón aportes para campañas. Agállalo. Del PLD. Ese es el titular. Orlando, pero no toque esa tecla. Hay que leer el cuerpo. No toque esa tecla. No toque esa tecla. Orlando. Porque se hunde. Tráeme una palomita, Jesse, por favor. Si se toque esa tecla. Una palomita para yo. No, no, no. Y no es ilícito recibir recursos de un empresario. De un empresario. No es ilícito. Pero si es ilícito recibir fondos de empresas extranjeras. Espérate, vamos a una decisión. No, no, no. Es ilícito recibir fondos de empresas extranjeras. Pero ¿y qué de empresas extranjeras? Artículo 3 de Constitución. Pero ¿y qué de empresas extranjeras? ¿Y dónde está la constancia de que se recibió dinero? Pero Temo lo dijo. Pero Temo no dijo eso. No, no. Vamos a leer el comunicado de Temo. 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 Manejando ese titular así habría que leer el cuerpo de la información. Hay una realidad. No recuerdo que Temo haya dicho que recibió un documento de empresas. Hay muchas cosas que la gente no se acuerda tampoco. Pero como cuando Vicente vengó a Alburquerque. Dejaron a Juan Bo solo. Ernesto, ¿tú no te acuerdas de eso? Que Juan Bo dijo, vamos para el palacio. Toma el palacio en el 90. Alburquerque desafió al profesor Juan Bo. Y en su momento pagó un precio. Y Lionel Fernández lo volvió a traer al PLD a todos ellos. Que traicionaron al maestro. Hay que tomar fofó B12 para la memoria aquí. El que es bochito tiene que ser lo de corazón. Y si un grupo de personas en esa coyuntura que tú dices tan específica. Traicionaron al profesor Juan Bos. Y después lo traen al PLD como dueños. Porque eso es lo que pasa en los partidos políticos. Vuelven a traer a los traidores como los dueños. Don Rafael Alburquerque fue vicepresidente de la República. Posteriormente a esos acontecimientos. Y pensamos. Ya está volviendo a traer a traer. Y pensamos. ¿Cómo lo ha votado? Y pensamos. ¿Cómo lo ha votado? Que hizo. Así es. El profesor Bos en su momento lo votó. Y mira que lo respeto mucho. Pero dicen. Yo también. Es bueno que hagan esa aclaración. Porque no se nota. Pero la historia está grabada. Nadie lo puede negar. La mayor raíz con Juan Bos es en el día de hoy. Quítame ese veneno. Dicen. Que el buen hijo a su casa vuelve. Y la labor que don Rafael Alburquerque hizo. A favor de la República Dominicana. Como vicepresidente de nuestra patria. Es incomiable. Es loable. Y puede hasta limpiar cualquier error pasado. Como cuando desafrió al profesor Bos. Con su labor como vicepresidente. Señores. Jesús María Santísima. Tírame la línea ahí Dios mío. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol Sol, la más interactiva Son las 7 y 26 minutos Recuerda la línea internacional Que tenemos un número nuevo 1-833-610-1065 Vamos a ver Buenos días Buenos días Adelante Buenos días Actívense Buenos días ¿Sí? Despierten ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Quiero hacer un aporte Claro Porque no hace falta El sábado A nosotros las personas que viajamos Por ejemplo Yo soy de Santiago Y veo todos los días Con personas Yo hago transporte A personas privadas ¿Viene en carretera, hermano? En la carretera Excelente ¿Le escuchamos? En mi vehículo Yo pongo 92.1 Desde Santiago hasta Bonado Muy bien Y de Bonado para acá 106.5 Excelente Enfermo como emisor Pero los sábados Nos hacía falta esto Muchas gracias Yo lo felicito Un abrazo Hay un pequeño problemita Con la emisora Que tiene un programa Que no cae No cae con el contexto Que nosotros esperamos Los oyentes No, no Aquí cae todo, hermano Están bateando aquí Sí, pero hay un pequeño problemita Que es después Que pasa el programa Perdón De Hugo Vera Hasta que empieza El de la El señor Cristian Jiménez No, no Vamos Un abrazo Soy la luna Claro que sí Claro que sí Buenos días Yo lo escucho Soy nacional Buenos días Yo me informo mucho Yo me informo mucho Para temas que mujeres Buenos días Sí, buenos días equipo Ey, el equipo Mis bendiciones para Julio Melisén El Neto Cero A mí y a todo el equipo Y el Isabel Raúl Rodríguez ¿Cómo se siente? Hola Raúl Muy bien Raúl Mi mamita ¿Cómo tú estás? Bien Me alegro mi amor De oírte De que oírte Que arrancó el sol De los sábados Y esa preciosa Vos digo Raúl Ahí tú estás Parado como el palo de luz De una vez ahí mismo Mire muchachos Ya yo me asustaste No muchachos No digan eso Bueno señores Este es un sábado Muy bonito Con un sol reluciente Así como están ustedes Activos Y con esa fe Que Dios siempre Cada sábado Me lo alumbra a ustedes Me lo pone siempre positivo Amén El caso de ya La República Dominicana Tú sabes cómo está Este peremitraje Que tenemos ya De ámbulo Lo que hay que cambiar Otro tipo de Ya de ideas Y darle vuelta A cosas primordiales El caso de nosotros Aquí es de este Sigue con el castigo Día tras día Lo que es la pela Señores aquí La luz Aquí es donde yo Resigo y vivo Es un palo Un lío Una zozobra Y eso que el presidente Estaba por aquí estos días Cerca de la barquita Él pasó en su jipeta Yo iba bajando Me saludó Oh Danilo ¿Cómo te estás? Y yo bueno Tranquilo quieto Pero el lío es la jipeta Tú sabes cómo es señores Y uno a pie Es diferente ¿Es el presidente? ¿El presidente? Sí ¿Y te dijo déjame trabajar? Pero no se me trabaja Déjame trabajar No Sí que no Yo Raúl Rodríguez Siempre lo apoyo Y hay que dejarlo trabajar Nuestro presidente Está haciendo la cosa Perfecto como manda Y lo que es Eso dijo ayer Eso dijo ayer Rafael Y el Quinsol también Déjeme trabajar Cuando decía José Ramón Peralta Orlando se no a la cránea No, no, no Muchachos Es que déjalo trabajar Mire muchachos Déjenme decirle a la gente Mía de aquí De Sabana Que a partir de la 1 de la tarde Ustedes saben que el día Madre pasó Pero aquí La oficina principal Del alcalde Esta tarde Va a montar La super tarima Donde hay regalos Muchachos Ojalá ustedes vengan por aquí Para ver si se me llevan Que sea una lavadora Una nevera Pero ahí va a haber de todo De todo Gracias Raúl Gracias Raúl Gracias Raúl Un abrazo Buenos días Buenos días Sí, buenos días Sí Le habla José Suyel De la provincia Santo Domingo Este Saludos Yo quisiera Primero felicitar al panel Gracias Por la objetividad Con que hacen su comentario Pero también Gracias Quiero Eh Puntar De que la juventud De alguno No le permite Ver más allá del horizonte Porque Es cierto que no hay una crisis Política en el país Pero ustedes mismos En el comentario Admiten Que hay una crisis institucional Cuando la ley Del Congreso Son desacatadas Por la Cámara de Cuentas El Poder Ejecutivo El propio Este Este De que montar Usted tiene el Partido Reformista Que se debate Entre la vida y la muerte Usted tiene al PRM El nuevo Que los propios dirigentes Ya están pidiendo la cabeza De 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 Bautista Bautista De Andrés Bautista El que está preso Entonces ¿Cómo le llamamos a eso? Ahora yo digo Que en el 94 Contestándole al joven Que está ahí Lo que hubo fue Un esforicidio A la constitución Un crimen Porque Balaguer A donde se le alegó fraude Lo hicieron Se le quitaron dos años Dos años de gobierno Y concluyo diciendo Concluyo diciendo Que yo creo Que la mejor forma De combatir La corrupción Es No buscando Declaraciones Declaraciones juradas Sino es Buscando una fiscalía Independiente Cámara de Cuentos Independientes Contralor Independiente Para que entonces Podamos tener Un ambiente de transparencia Muchas gracias Después de ese comentario Podemos irnos a desayunar Gracias ¡Cambio y fuera! Te invitamos a formar parte de nosotros Siguiendo nuestras redes sociales En Facebook Sol de los Sábados Y en Twitter e Instagram